¿Cómo estáis? ¿Hay alguien por aquí? Concierto en pijama para niños y niñas en pijama y por supuesto para papás y mamás en pijama ¿Y cómo no? No pueden faltar las abuelas en pijama y los abuelos en pijama Hola, buenas, hola Mi detra pone mi cartón, yo un muñeco, no Buenas a todos Hola, buenas, chicos, chicas, hola, papás Bueno, voy a empezar, voy a esperar un poquito, cuatro minutos Hola, fans colombianos Hombre, razo oficial, turrocito, madre mía Madre mía, turrocito ¿Cómo voláis? Venga, me tenéis frito Y llevo todo el día escuchando turrocito, turrocito, turrocito Y no lo puedo poner porque si lo pongo Luego, YouTube, o por ahí, me dice No puedes tener esto, no puedes publicar esto Que si no lo ponía a la misma, a todo volumen Hola, Miguel, ¿cómo estás? No soy un muñeco Buenas a todos y a todas Bienvenidos a este concierto en pijama Hola, Inés Hola, Mateo Deba ¿Cómo estás, Deba? Una tarde más Se está poniendo feote aquí, ¿eh? No sé, en Colombia En Colombia es prontito, ¿no? Que son las doce y media por ahí O la una Eres lo máximo Oh, gracias Turrocito Turrocito Decir turrocito es como decir turroncito El turrón es, no sabéis lo que es el turrón ¿Sabéis lo que es el turrón? Paula de turrocito No es lo mismo Pero quiero decir que a mí siempre me viene a la cabeza turrocito En Colombia son las doce Vale, tenemos a Paula Y a Daniel de Colombia, de turrocito Hola, Rata Nosotros somos Esther y Nicolás Hola, Esther ¿Cómo están? Pero es Esther con H por ahí, ¿verdad, Esther? A que sí, a que es con H entre la T y la E Porque mi hermana se llama Esther también Guille y Sofía, ¿cómo estáis? Hola Hola, Guille y Sofía, ¿estáis bien? ¿Estáis en pijama? Es por la tarde, pero bueno Ya mañana ya no hay que estar en pijama Porque mañana ya Por lo menos en España Ya se puede salir Un ratito Los que ya son de algo Diciendo vuestros padres, claro Porque hay familias y familias Inés y Jaime no se han perdido ni uno Madre mía Qué guay Oye, Pelayo y Nico Vosotros no sé si os habéis perdido alguno tampoco, ¿eh? Hay muchos niños y niñas que les veo siempre Así es, Ibael, ¿cómo estáis? Hola Voy a empezar en dos minutos, ¿vale? ¿Cuáles son los superhéroes más poderosos del mundo entero y por qué? A ver quién me lo dice ¿Quiénes son los superhéroes y las superhéroinas más poderosos de todo el mundo del universo? Martina y Nico Buenas tardes Tocupanca 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 Hola, Paula ¿Tú tampoco te has perdido ninguno? Qué guay Pues tengo una noticia regular que deciros Entonces, a lo mejor Alejandro y Víctor, ¿no? En pijama Bien Bien Eso me gusta Pelayo y Nico Ya lo sé Si es que Pelayo y Nico son muy fans Si es que siempre están ahí a tope Los superbasureros Claro ¿Por qué son los Los superbasureros, ¿sabes? Son muy poderosos Vosotros tampoco los habéis perdido nunca Vale, qué bien Son muy poderosos ¿Sabéis por qué? ¿Y sabes por qué son poderosos? Porque hay muchos superhéroes y superhorenas en este mundo, ¿vale? Lo que pasa Y hablo de los superhéroes así, normales, ¿no? Vale Batman Superman Spiderwoman Catwoman Yo qué sé Todos esos que hay Son poderosos Pero los más poderosos son Los que se unen Muchos de ellos Por ejemplo La patria canina La patria canina es poderosa Porque son muchos Cuando la gente se une Uno con unos con otros Cuando si estás solo Vale Pero si estás con mucha gente Eso acumula un poder Que nada puede contra eso Nada puede contra eso Tomás Ah, ¿me viste en Tomás Bretón? Ah, mira ¿Te veremos? Ah, ¿te veremos? Ah, es que lo tengo ahí en el calendario Ahí sí puede ser Porque ya hablo de los colegios Está la cosa para ir, ¿eh? Llevo un mes y medio sin tocar Bueno, desde mediados de marzo Pau Ibera Buenas ¿Cómo estáis? Decidme cancioncillas Que queréis escuchar Venga Y vamos haciendo el Ya son las 7 Último grito Vale Lo pongo bajito Lo dejo así bajito Para tener un Super basureros Claro Lo acabamos de escuchar Pero venga Vamos a A ver Super Basureros Vale Mira, me dicen guapo y todo Madre mía Gracias Merci Qué bondadosa En Talavera Ah, hoy teníamos que estar en Talavera tocando Fíjate lo que nos dicen Hoy teníamos... Pero con la banda o yo solo Porque teníamos dos en Talavera, ¿eh? Hoy teníamos que estar en Talavera Fíjate, estoy aquí en mi casa Estoy contento, ¿eh? Ahora que duermes Mira, como el otro día la toqué Duermes Ahora que duermes Abril tampoco te has perdido Ningún concierto Y ninguna asamblea ¿Pero te trae ping-pong? Mega, vale Vamos a ver Luego no sé las que tocaré Si las tocaré, ¿vale? Pero... Te quiero, ¿sabes qué pasa? Que la toqué el otro día Como fue el día del libro La toqué el otro día Mira, la nube nace Yo no la toco Nube Vale, vosotros me ayudáis A hacer el set Eso se llama el set Hola, de Santiago, de Chile Uf, como me gusta a mí Como me gusta que haya gente A vera Hola, cariño Que haya gente de... Lodear De fuera de Madrid De fuera de España Que a los españoles Os quiero mucho también, claro Pero hay que abrir mercado, ¿eh? Lola o Noah Esa, pues puede que la toque, ¿eh? Porque esa hace mucho que no... Vosotras tan... Solo fallasteis un día Bueno, no pasa nada Incluso, te digo una cosa Hay muchos niños Que ya lo he hecho alguna vez Y niñas Que están ahí Haciendo otra cosa Pintando Me mandan muchas fotos Y vídeos Pintando Haciendo construcciones Haciendo entrecuanto Haciendo otras cosas Pero están atentos Y atentas A... El concierto Cada uno como quiera No hay que estar así De hecho Si me están mirándome mejor Pues están haciendo otras cosas Y yo Yo estoy por aquí A ver, espérate Moscú Moscú Decían por aquí Comida Me dicen por aquí Yo las apunto Vale, luego no sé la que tocaré Comida Comida Gracias Protesta Vale Protesta Masurero ya la tenía apuntada Vale Bien Vale Pues bueno Voy a comenzar Ya son Y tres minutos Yo solo pienso jugar Jugar Vale Aitana Hola ¿Cómo estás? No soy un muñeco No es un Bueno Vale Pues Hola 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 Esto me recuerda Al coro León Felipe De Móstoles Están aquí cantando Hola 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 desde Perú Gracias Jugar La tengo apuntada Acabamos Hola Ese coro Madre mía Qué corazo Me encanta El coro León Felipe Son unos niños y niñas Que cantan súper súper bien Y son del colegio León Felipe de Móstoles Creo que hay otro coro León Felipe Que seguro que cantan fenomenal Pero yo los que conozco son A mis chicos y chicas de Móstoles Y a su director Rafael Y tu arte ¿Tú te imaginas dirigir A 60 niños y niñas? Uy Me trae hasta escalofrío Hola Fanes Fanes Dice una Soy una fan Hola Amparo Bueno Pues voy a comenzar ¿Vale? Comienzo A ver qué canciones tenemos por aquí Me la pongo aquí Me dejo Las 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 palmas Las palmas preparadas Ya sabéis que a mí me gusta ponerme palmas yo solo Si veis Yo toco una canción Me decís que suena muy fuerte Que suena muy flojo Que la guitarra suena muy fuerte Que lo que sea Me lo decís después Y yo Intento arreglarlo ¿Vale? Vamos allá A ver Bueno pues voy a hacer Esta Que hacía mucho No la tocaba De hecho La primera vez Yo creo que la toqué En directo Fue el otro día Si te duermes Mi niña Si te duermes Me daré un baño caliente Si te duermes Un rato para leer Y otro lo dedico a nada Eso es lo que pienso hacer Si te duermes La 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 ici La 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 Ahora que duermes Mi niña Ahora que duermes Hay tantas cosas que hacer ahora que duermes Recoger, barrer, fregar, cocinar y congelar Y tender la ropa antes de que empiece a oler mal Escribir un par de emails, calentar pasta de ayer Algo de esto podré hacer ahora que duermes Y si llega la inspiración, ni unas cosas ni las otras Te compongo una canción ahora que duermes Muchas gracias Esta canción es chula Me acuerdo yo perfectamente de ahí con Lola Ahí, que se duerma, que se duerma Y la niña Madre mía, que se duerma Ahí cuando se duerma de verdad Me voy a dar un baño ahí en la bañera Y luego se dormía y ¿sabes lo que hacía? Pues eso, sacar La ropa de la lavadora que tengo que sacarla Ay, apesta otra vez Al final los papás no aprovechamos el momento que tenemos libre Por lo menos cuando son más pequeñitos los pequeños No solemos aprovecharlo Solemos hacer las cosas que no podemos hacer cuando estáis despiertos Y no es una crítica ni un reproche Es normal, pero los papás también tenemos que Tienen que darnos voz Porque también es muy difícil ser papás Te lo digo Sí, mola mucho Es espectacular esta canción Sí, tu rocito mola un montón Pues estuve un montón de tiempo que no me acordaba de los acordes La vida misma, es que es así Es así Vale, otra canción Bueno, antes de esa canción os voy a decir Que hoy, debido ya que mañana vais a poder salir los niños y las niñas A partir de mañana en España ya se puede salir Después de ¿cuántos días? Un mes y medio Un montón de días Pues a partir de mañana Este va a ser el último concierto que hago Retransmitido así, ¿vale? Digamos, programado Que tengo los sábados Los martes y los jueves Pues va a ser el último Haré más, sí Pero no así No lo voy a hacer el martes ya Lo diré un día antes Oye, que tengo un concierto Y ya os apuntáis, ¿vale? Pero yo también voy a tener que bajar a Lola Entonces ya hay más cosas que hacer No vamos a estar tanto tiempo en la casa Bueno, sí, en realidad es una hora Pero bueno Considero que ya como vamos a poder salir de la calle Ya podemos ir rebajando un poquito los conciertos, ¿vale? Pero voy a seguir haciendo, ¿eh? Seguro que voy a seguir haciendo Vamos allá Yo quiero levantarme Pero es que no me dejan La colcha, la mantita Y las sábanas se me pegan Dindón, suena la puerta Despiertan mis orejas Y mis ojos Y mi tronco Y mis brazos Y mis piernas Mi cabeza Y mi cuerpo Solo piensan en jugar Tigo, 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 tigo Me relajo y me duermo sin darme cuenta, es lo mejor del sueño, cuando yo gano a la bestia. La gallina te capchuba y me despierta, y el otro con la maraca y en esta granja hay mucha fiesta. Me preparo y voy con ellos a jugar. Digga 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 dig Muchas gracias. Bien. La verdad es que esta canción me encanta en directo cuando contamos con el coro. Porque con todos los niños ahí, con todos los niños del coro, León Felipe saltando en el escenario es muy brutal, mola un montón. ¡Vale! ¿Qué más gente tenemos por aquí? Pues voy a cantar otra. Vamos a por otra y luego hacemos un jueguecillo, si queréis. ¿Vale? Siguiente. Venga, la de comida. ¡Hola, Raúl! No quiero más puré, qué rica la tortilla. Apártame lo rojo de la ensaladilla. Si me das un guisante, me quedo como antes. Yo necesito un plato, o dos, o tres, o cuatro... Comida. La, 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 la... Alérgico al pescado, me deja como raro, me gustan las lentejas, no te creo si las dejas diez cacitos de trigo en mi biberón, pero es que soy celíaco, menudo mal humor, y aprendí yo solito a arrancarme el babero, a lanzar la cuchara y a comer con los dedos. La pasta con tomate me lleva a devoción, y se me abre la boca, ¿cómo? ¡Como la de un león! ¡Guau! Comida. La, 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 la... Sabes que la comida es mucho más que llenarme la tripa sin razón. Una cosa es cuidar el percetil, y otra cosa es llenar mi corazón. No quiero que me obliguen nunca más a llenarme la tripa sin razón. Por cosas que aunque no puedo explicar, con la comida te las digo yo. Sabes que la comida es mucho más que llenarme la tripa sin razón. Una cosa es cuidar el percetil, y otra cosa es llenar mi corazón. No quiero que me obliguen nunca más Por cosas que aunque no puedo explicar, con la comida te las digo yo. Con la comida te las digo yo. La comida es mucho más que llenarme sin razón. Cuidar el percetil no es llenar mi corazón. No quiero que me obliguen nunca más a llenarme la tripa sin razón. Por cosas que aunque no puedo explicar, con la comida te las digo yo. Gracias. Se me ha olvidado la letra. No quiero que me obliguen nunca más. Ah, si no, como es por alguna razón. Se me había olvidado. Claro, porque hay niños y niñas y todos. La alimentación es un factor muy sencillo de ver cuando un niño está un poco regular. porque es muy fácil que un niño que está un poco regular deje de comer, o coma un poco mal, o no le apetezca. Entonces, por eso dice, no quiero que me obliguen nunca más. Si no como es por alguna razón. Por cosas que aunque no puedo explicar, con la comida te las digo yo. No te puedo explicar porque estoy mal mamá, pero a ver, mírame. No como, estoy reguleras. Suelo comer bien, ahora no como bien. Igual que con el sueño pasa lo mismo. Álvaro, David, Raúl, ¿cómo estáis? Hola, Ariadna. Buenas, estoy pillado de milagro que ahí no te encontraba. Vale, voy a poner aquí. Alguien me ha preguntado, ¿es el último concierto también en pijama? Vale, es el último de todos. Último, lo voy a poner aquí. Concierto, concierto o asamblea en pijama. En pijama. En pijama. Vale, yo lo pongo aquí. Pongo que es el último y lo dejo fijo para que la gente lo pueda ver. Fijar comentario, vale. Que haré más, haré más. Pero no programados, vale. Hola Emma, ¿cómo estás? Venga, ¿hacemos un juego? Vale. Sí, asambleas también. Asambleas también. Vamos a empezar a poco a poco a ir rebajando, vale. Que yo creo que ya no queda mucho. Y como mañana ya podemos salir a la calle. Vale. Pelotita de ping-pong. A ver. Venga, pelotita de ping-pong. ¿Cómo era? Vale. A ver. A ver, necesito que todos los niños y niñas estéis sentados. Ahora no de pie, ahora sentados. Venga. Vamos allá. Es difícil jugar este juego estando separados. Este juego se juega mejor con otras personas, otros niños. Pero bueno. Ahora, todos los niños y niñas que vuestro nombre, vuestro nombre empiece por P. La P. Por ejemplo. Paula. Pablo. ¿Vale? Se levantan. ¿De acuerdo? De pie. Y tenéis que... Y el resto canta conmigo. ¿Vale? Y vosotros también. Dice así. Tenéis que saltar. Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto porque es mi condición. Y si te toco, te contagio, te lo paso y tú saltas porque... A ver, a ver, a ver. Ahora se van a levantar los niños y niñas que tengan alguna prenda de su pijama, algo rojo. A ver. Y tú también. Venga, arriba. ¿Vale? O sea que los que tienen la letra P. Empiezan su nombre con la letra P. O tienen algo rojo de pie. Y bailan. Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio y tú saltas como yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora, todos los niños y niñas que tengan algún tipo de goma en el pelo, que se levanten junto a los que su nombre empieza por P. Y aquellos que tienen alguna prenda roja. Todos de pie. Los que tenéis algo en el pelo. Y uno. Y dos. Y salta. Un, dos, tres, cuatro, quince. Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto porque es mi condición. Y si te toco, te contagio, te lo paso y tú saltas como yo. Vamos allá. A ver, otro más. Otro grupito más. A ver, por ejemplo, Paula. Paula se ha levantado, ¿verdad? Hombre, claro. Pero... ¿Y Pablo? ¿Hay algún Pablo por ahí? Vale. Todos los niños y niñas que tengáis los calcetines puestos de pie. Uno. Dos. Y todos. Un, dos, tres. Y soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto porque es mi condición. Y si te toco, te contagio, te lo paso. Y tú saltas como... Como saltas. Vale. Vamos allá. Ahora. Vamos a ir acabando, ¿de acuerdo? Todos los niños y las niñas que hayan cumplido años en su casa durante la cuarentena. ¿Vale? ¿Tú también? ¿Sí? Pues todos los que habéis cumplido años, os levantáis y saltáis a la vez. Una. A la vez, dos. A la vez, tres. Cuá. Un, dos, tres, cuá. Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto porque es mi condición. Y si te toco, te contagio, te lo paso. Y tú saltas. Venga, a ver ahora. Todos y todas los que llevéis pijama. Junto a todos los que he dicho antes. Antes. Los que empiezan su nombre por B. Los que llevan una prenda roja. Los que llevan algo en el pelo. El último que he dicho igual era. Los que han cumplido años durante la cuarentena en su casa sin poder estar con sus amigos. Y todos los que llevan pijama. Y todos juntos saltando. Y todos los que queden también os levantáis. Venga, levántate. Tú también. Hombre. Y quien lo quiera no tiene por qué levantarse, ¿vale? Pero venga, levántate. No pasa nada. Vamos allá. Uno. Dos. Un, dos, tres. Y soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto porque es mi condición. Y si te toco, te contagio, te lo paso. Y tú saltas. Soy, soy, soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto porque es mi condición. Y si te toco, te lo paso, te contagio. Y tus saltas. ¿Cómo? ¡Al suelo! ¡Ay! ¡Al suelo, al suelo, al suelo! ¡Ay! ¡Ay, madre! ¡Abueli! ¿Habéis saltado? ¡Ay! 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 Y al final le he dicho que todo el mundo, ¿vale? De todo el mundo. De todo el mundo. Gracias a vosotros. Yo estoy encantado, de verdad. Me dicen por ahí gracias. Yo estoy encantado. Yo estoy encantado. Lo que pasa es que ya termino también porque ya tengo yo que empezar a salir a la calle. Ya empiezan otras obligaciones también. Y... Pero voy a seguir haciendo, ¿vale? No os preocupéis que voy a seguir haciendo. Se nos fue la condición. Sería un rayo. ¿Un rayo? ¡En Pucela! ¡Están cayendo rayos! ¡Madre mía! Bueno, pues nada. Tened cuidado, ¿vale? Ahí en casita. Esperemos... Bueno, y si llueve mañana, fenomenal, ¿eh? O sea, les cogemos las botas y nos ponemos ahí. Nosotros tenemos las botas preparadas, las botas de agua, para salir a pisar charcos. Ojalá. Iba a llover, creo, ¿eh? Por la tarde, por lo menos. Aquí en Madrid. Hablo de Madrid. Bueno, y en España. Yo creo que iba a llover un montón. Vale. Pues vamos a seguir. Voy a cantar la de Lola Onoa. Y cuento por qué se llama Lola Onoa. Se llama Lola Onoa, que muchos ya lo sabéis, porque aparte, si tenéis los discos, si tenéis el disco, dentro, en el librillo, está la letra de la canción y está una explicación, una explicación aquí en verde es, de cada canción, o de casi todas. De casi todas las que quería yo tener un significado especial, o algún significado profundo, pues en todas ellas hay una explicación, ¿vale? La canción de Lola Onoa. Cuando mi chica estaba embarazada, no sabíamos si iba a ser una niña o un niño, pero sí, bastante rápido acordamos los nombres. Si era niña, se llamaría Lola. Y si era niño, se llamaría Noa con H, que muchas veces hay conectado un Noa por aquí, ¿vale? Que no se suele ver mucho. Suele ser más un nombre de niña, pero es un nombre de niño también, ¿vale? Porque sonan igual en Noa. Lo que pasa que, escrito, tiene una H al final. Entonces, por eso se llama Lola Onoa. Si estoy así, es porque ya vuelva a venir. Y aunque llega la noche y duermo, antes del alba me despierto, y no logro dormir. Si de amor, es desde ya en su habitación, su llegada provoca miedos, que se irán porque aprenderemos. Lástima que digan hasta luego. Lola Onoa. 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 ¡Auló! 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 ¡Gracias! Mira, Noelia dice, último no, por favor. Estoy poniendo yo la cara que creo que está poniendo Noelia, ¿no? Así. ¡Último no, por favor! Noelia, ¿sabes qué pasa? Que no va a ser el último, es el último que tengo programado, pero voy a hacer más, pero no lo voy a hacer el martes hasta ahora, sino que lo voy a decir el día antes, ¿vale? Voy a decir, mañana concierto, a las 12. Yo voy a hacerlos a las 12 en principio, ¿vale? Y a las 7 de la tarde si lo hago un fin de semana. Pero no lo voy a dejar ya programados, ¿vale? Como mañana ya podemos salir a la calle, pues ya nueva época. Es que mañana es un día grandísimo, porque hace un mes y medio que no salimos a la calle. Es que es muy especial, me gustaría que me dijerais si tenéis algún plan los niños de hacer mañana ¿qué vais a hacer? ¿Tenéis algo planeado? Tenéis que hacer un plan, porque mañana es un día especial. ¡Claro, hombre! Y me decís, pues yo, mira, yo por ejemplo con Lola hemos hecho una lista de las cosas que vamos a hacer. Primero, recoger una lata que se me cayó el otro día de abajo en el césped. Que la tenemos ahí, como no puedo bajar, no la he cogido. Tengo que cogerla. Luego, tenemos que ir a una cuesta que hay, que es verde, que le gusta mucho a Lola desde pequeñita, y vamos a ir ahí a correr ahí, como no se pueden ir a los parques. Y después de la cuesta vamos a echar unas cartas de unos CDs que tengo que enviar, ¿vale? Porque, por cierto, aprovecho de decirlo, estos CDs los podéis comprar, ¿vale? Si escribís a joseyratón.com los podéis comprar los dos por 25 euros y además os envío los MP3 enseguida, ¿de acuerdo? Y luego ir a ver árboles, buen plan. Claro que sí. A ver, a ver árboles, mola. Y luego hay una cuesta súper guay en mi barrio, así, sí, muy empinada, que vamos a ver si la subimos 20 o 30 veces para desfogarnos todo lo que podamos. Vamos a cantar una canción. A ver, ¿cuál? ¿Esta? Venga, canción protesta. Ya me la habéis pedido. Estáis en cuarentena aún, ¿verdad? Por ahí, es claro. Eso en cada sitio va cambiando, ¿no? Cada uno se va aligerando más rápido, más despacio. Raquel y Carmen, ¿cómo estás? ¿Vas a ir a comprar el pan? ¡Anda madre! ¡Vamos allá! Todos conmigo. Deba va a salir con el carrito a pasear a los muñecos. ¡Qué guay, Deba! ¡No paréis! Llevo poquito en la escuela Yo me adapto, pero cuesta Si me traes por la mañana Y te vas sin decir nada Ay, ¿cómo quieres que me sienta? Y no me digas que sí Cuando es que no Que los pequeños También tenemos corazón ¡Hey! A ver, a ver Por aquí van a ir a ver las flores Van a ver conejos En mi barrio también hay un sitio Al lado de Telefónica Los que no lo sepáis Los que no lo sepáis Que hay conejos Uno Dos Un, dos, tres Y vamos allá Viva de canción Yo que iba al supermercado Con mi papi de la mano Y en cuanto me he descuidado Al dentista me he llevado Ay, menudo Cómo me has liado Y no me digas que no Cuanto es que sí Que aunque pudiera Yo nunca te lo haría a ti ¡Hey! A veces el día va a salir con su bici Ay, qué ganas tengo yo Nosotros no podemos los mayores Y con bici todavía suertudos A ver, a las gallinas Y a las hojas, a Diana ¿Dónde vives? Que ahí tienes gallinas y hojas Por ahí cerca ¡Vaya morro! A una charca Con... A ver A ir a ver Una charca con renacuajo Oye, planes muy chulos Tendré que seguir Diciéndome vale Vamos a decirle a la gente Que deje de hacer ruido Con las cacerolas Y ahora Nos tenemos que unir Vamos allá A ver Se ha encontrado en mi cabeza ¡Bum! Con el pico de la mesa Tú dices que no pasa nada Pero yo siento que pasa Comprensión es lo que me hace falta Y no me digas Que sí Cuanto es que no Que los pequeños También tenemos corazón Y no me digas Que no Cuanto es que sí Que aunque pudiera Yo nunca te lo haría a ti Yo nunca te lo haría a ti Yo nunca te lo haría a ti ¡Ey! ¡Ey! ¡Olé! A ver qué leo por aquí Violeta se va al campo Violeta ¿Te vas al campo Con caballos, vacas y ovejas? ¿Pero se podrá tener tanto morro? A ver Lucía y Jaime Van a llevar la cámara Ah, qué buena idea Lucía y Jaime Pues a lo mejor me copio Y le dejo a Lola a mi cámara Para que haga fotos Además en el cole En Reyo nos han pedido Que mandemos fotitos De la primera salida Había una Que me ha gustado mucho Que ha dicho Vamos a decirle A una persona Eduardo A decirle a la gente Que deje de hacer ruido Con las cacerolas Que ahora Tenemos que unir Eso es muy importante Porque Yo veo la gente Sobre todo Es el tema de mayores Nos quejamos Nos quejamos Ahora el gobierno hace esto Y nos quejamos Ahora los otros Hacen eso la oposición Y nos quejamos Nos quejamos todo el rato Pero al final Fijaos lo que pienso ¿Cuántas emociones hay Principales? Miedo, rabia, tristeza Y alegría ¿Verdad? Son las cuatro emociones principales Según yo Luego hay otras teorías Pero ¿Sabes? Lo dejaría Lo dejaría En En miedo Y en amor Fíjate lo que te digo Miedo y amor Hay que buscar el amor No buscar el miedo El amor No el miedo El miedo no El miedo es la envidia El miedo es Las peleas El miedo es Que no te gusta esto Eso es miedo Miedo a aceptar El miedo El amor Es lo que lo cura todo Así que amor, amor Sobre todo ahora Amor, amor, amor Tenemos que llenarnos De amor ¿Vale? O procurarlo por lo menos Y para eso Podemos hacer nosotros Gran parte del trabajo ¿Sabes? Intentar No estar enfadados Sin intentar Bueno Entender que la gente Hace lo mejor que puede También Vamos allá Seguimos La canción de Mucho miedo Va a quedar ahora Bueno Pues vamos a quitarnos el miedo Vamos a quitarnos el miedo El amor El amor es lo importante Vamos allá Yo digo lo que quiero Porque por eso estoy aquí Y luego cada uno Hace lo que quiere Claro Vamos a por la canción de Mira Y voy a poner Y voy a cantar Lo leal Pero he visto basureros Aquí con V Y la voy a cantar Vengo ¿Cómo era el grito De super basurero? Que no me acuerdo ¿Os acordáis? ¿Cómo era el grito De super basurero? Era Juli Juli Jo ¿Cómo era? ¿Alguien se acuerda? La No ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Ah A ver si alguien me dice Por aquí me lo escribe Na Na Lo 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 ¿No era eso? Eso ¿Cómo era? Lo 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 No 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 era eso Era A ver Alguien me lo dice Por aquí Hay super Hay superhéroes que no tienen capa No vuelan ni disparan telas de araña No son justicieros de la noche Y casi no se ponen verdes cuando se enfadan Son hombres y mujeres Son hombres y mujeres fuertes que se comen el bocadillo en un banco del parque De donde sacan sus poderes de sus chalecos amarillos reflectantes Son los adultos de la noche Son los adultos más molones de todo el barrio con su uniforme con sus guantes y con sus cascos Los encargados de limpiar el mundo entero son los super basureros He He Paseando esta mañana Vi a una señora tirar algo por la ventana de su coche Le dije eso no lo haga más La tierra nos lo da todo y la debemos cuidar Como hacen los adultos más bolones de todo el barrio Con su uniforme, con sus guantes y con sus cascos Los encargados de limpiar el mundo entero son los super basureros Vamos allá A ver si alguien está saltando Bravo He leído eso que pone que es el último concierto es verdad Yo hago como pienso que lo están diciendo Si es verdad Es verdad que es el último concierto programado Haré más pero no voy a hacerlos tan así Como ya salimos a la calle ya vamos a empezar a rebajar un poquito Respecto a lo que decía antes Hay que hacer como hacen los super basureros No hay Cuando digo hay no hay que hacer Cada uno hace lo que quiere Pero yo un poco lo de mis formas de decirlo No tengo el tambor y eso suena Lo que decía antes Los super basureros se unen y juntos son más poderosos Pues eso es lo que hay que hacer Lo que tenemos que intentar hacer Unirnos con la gente No separarnos No criticar tanto Pues los gobiernos lo hacen lo mejor que puedan Me imagino Bueno luego hay de todos Es que hay cada uno Madre mía Pero vamos a hacerlo Nosotros que somos la gente Vamos a unirnos Vale A unirnos Vamos allá Vamos con la canción de Pipiripipipipipipi Uh yeah Vamos a ver Que tengo aquí Venga hago una canción y luego hago un juego ¿Vale? Y puedo contar un cuento Ah bueno Espérate ¿Hay algún niño o alguna niña del colegio Vega Sur de San Martín de la Vega? Del colegio Vega Sur de San Martín de la Vega Porque su profe me ha dicho Van a estar viéndote hoy Así que quiero mandarles un gran beso Un grandísimo abrazo a todos ellos Y a todas ellas ¿Vale? Muchas gracias por estar aquí Familias, niños y niñas Todos en general Pero en especial ahora mismo A los niños y niñas del colegio Vega Sur De San Martín de la Vega Y luego voy a felicitar a un niño por aquí Que cumple cuatro años ¿Quién será? Luego, luego, luego le felicito A ver quién cumple cuatro años A ver si me lo dice Por ahí Lo tengo aquí apuntado Lo tengo aquí apuntado Vamos allá Entonces Vamos con la canción de Mira, vamos a ir con la nube La nube La nube Voy encima de una nube Voy encima de una nube Veo todo desde arriba Voy encima de una nube Veo todo desde arriba Veo montañas Veo montañas Veo desiertos Veo desiertos Veo los bares y veo los puertos Veo los bosques y prados verdes Veo las luces cuando amanece Voy sentado en una nube Voy sentado en una nube Veo todo desde arriba Veo todo desde arriba Veo las casas, veo las fuentes Veo las calles llenas de gente Veo la vida como nace y crece Veo las luces cuando anochece Veo las luces Lae-lae-lae-lae-lae-lae-la-la Voy tumbado en una nube, veo todo desde arriba Voy tumbado en una nube, veo todo desde arriba Veo la luna y las estrellas, veo un avión y el sol que me ciega Veo otra nube a la que el fuerte viento le da mil formas como a mis sueños Veo la luna y las estrellas, veo un avión y el sol que me ciega Veo otra nube a la que el fuerte viento le da mil formas como a mis sueños Como a mis sueños, como a mis sueños Muchas gracias, me encanta irse por ahí, a mí también, me gusta mucho Aparte de esta canción me trae muchos recuerdos del primer disco Del embarazo de mi chica con Lola, de los primeros años Muy buenos recuerdos, la verdad Muchos de vosotros ya conocéis a Jose Ratón hace un montón de años Yo lo comparo con los niños que yo tenía cuando empecé, que tenían un año Pues esos niños ahora tienen seis años Y es que es fuerte, es que ahora les veo por la calle y muchos ni me saludan Y muchos me quieren mucho, claro, de todo depende Bueno, sí, último concierto en pijama, último encuentro en pijama de este tipo Vamos a seguir cantando Bueno, vale, el cumple, el cumple es el cumple de Bruno Bruno, que cumples cuatro años, creo que es hoy, si no mañana, creo que es hoy Muchas felicidades Bruno, que tengas un feliz día, una feliz tarde, seguro que tu mamá o tu papá Tu familia te está haciendo que tengas un gran día, ¿vale? Así que yo me encanta que estés aquí todos los días cuando tú quieras ¿Vale? El juego del tiburón, venga, Asier, Asier, ¿lo haces tú conmigo? ¿Y Bruno se anima? ¿Bruno, te animas o qué? ¿Y el resto de niños? Alazne, ¿os animáis? Vale, pues vamos allá El cuento, el cuento, ay, madre mía, abuelo Ay, madre mía, las rodillas ya, esto ya Cada vez me parezco, me acuerdo cuando era pequeño y veía a mi madre hacer esto Hacer, ay, ay, pues ahora, fíjate Ahora soy yo, vamos allá Tiburón, tiburón, tiburón a la vista Vamos a ver Tiburón, vamos a hacer, venga, Asier, Asier también se anima Venga, a ver, estas aletas Una aleta es una parte del tiburón que cuando lo veas en el mar Tú directamente nadas en dirección contraria ¿Vale? Siempre, siempre Tú no se te ocurra ir a tocarla, acariciarlo ni nada ¿Vale? Entonces, vamos allá Aletas y dices, conmigo Hay que decir lo que yo digo y hacer lo que yo hago A ver Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista, bañista, bañista Tiburón, tiburón Te va a comer De mi pellejo No va a poder Fenomenal la primera parte Segunda parte Vamos a hacer este brazo así en jarra Y el otro así, con la mano así Voy a acercarla aquí para que dé más sensación de así ¿Vale? Y dices Sal Hay que cerrar los ojos un poquito así, un poco chulería Sal del agua, mujer Y ven conmigo a bailar Que el tiburón Te va a comer De mi pellejo No va a poder Tercera parte Abrís los brazos lo más que podáis Echáis el tronco para acá, para atrás Ahí, ahí, ahí Y decís Ahora que se ponga esto duro ¿Esto está duro? Vale, pues os mantenéis ahí y decís Venga, más fuerte que no se oye Ay, mamá Que me come el tiburón ¿Esto duro? Ay, mamá Que me come el tiburón De mi pellejo No va a poder Todo seguido Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón a la vista Bañista Bañista Tiburón, tiburón Te va a comer De mi pellejo No va a poder ¿Así? Sal del agua, mujer Y ven conmigo a bailar Que el tiburón Te va a comer De mi pellejo No va a poder Brazos abiertos Ay, mamá Que me come el tiburón Ay, mamá Que me come el tiburón De mi pellejo No va a poder Ole Magnificus Ole Muy bien Bueno Bueno chicos y chicas Va llegando la hora Parece que no Pero ya son Según veo Menos cuarto Vale A menos cinco Esto se me corta Entonces me quedan Dos cancioncillas Me quedan dos canciones A ver las que me digáis O un cuento y una canción Como queráis Mira, voy a contar ¿Cuento un cuento? ¿O no queréis ningún cuento? A ver, lo que me digáis Lo primero Muchas gracias Samuel y Leo Me encanta que os encante Me encanta que os guste mi música Lolear Lolear Vale Lolear Me han dicho lolear Y he dicho lo primero Pues no he cantado lolear No, no lo han cantado Lolear y caca Vale Dos canciones Lolear y caca Vamos allá ¿Y qué quiere decir lolear? Lolear es Bueno, yo lo cuento siempre Ya muchos ya Como me escucháis mucho Ya sabéis todo Todo lo que digo Lo mismo Tal Pero bueno Hay mucha gente que es nueva Cuando yo veía a Lola de pequeña De muy pequeñita Todavía es pequeña Pero la veía de más pequeña Cuando estaba aprendiendo A gatear A andar A coger las cosas A coger A usar su mano Yo veía Que ella hacía lo mismo Que hacen todos los niños y niñas Porque claro Como yo he trabajado en la escuela Digo, pues si todos más o menos Hacen lo mismo Pero cada uno Lo hace a su manera Todos hacemos lo mismo Pero cada uno Con sus herramientas De su manera Y eso Como padre Hay que respetarlo Por eso yo pensé En Lolear Y un día ella empezó Lolear, lolear Lolear, lolear Y pensé Lolear Pues voy a utilizar eso Se lo robé a Lola Y le puse una R Al final Lolear Y entonces pensé Lola hace las cosas a su manera Por eso tiene su propio verbo Verbo lolear Otros niños y niñas Que tenéis vuestro nombre Pues tenéis vuestro nombre Podéis hacer un nombre Con un verbo Con vuestro propio nombre Vamos allá Lolear, lolear Lolear, lolear Yo me llamo Lola Y lo que hago Todo el tiempo es lolear Juego y pienso a mi manera Yo soy yo y no puedo evitar Lolear, lolear, lolear Lolear, lolear, lolear Lolear Lo hago todo despacito Y poco a poco empiezo a acelerar Lolear, lolear, lolear Ya corro tanto que no me puede pillar Lolear, lolear, lolear Lolear, lolear Cuando yo nací me regalaron Movimiento y libertad Aprendí yo sola a arrastrarme A gatear y a caminar Nadie como yo sabe mejor Cuando es el momento de empezar Eso viene solo si es que me siento campaz La mayoría de las veces que me caigo Yo me intento levantar Pero si no puedo, no quiero, no quiero, no puedo Sé que me ayudarán Aprenderé lo que está bien Aprenderé lo que está mal En su momento ahora me dejas lolear Lolear, lolear Lolear, lolear We don't need no education Muchas gracias Aquí tenemos a uno alucinando todo el rato Bueno, familias Como ya podéis leer ahí Los que estáis hace poquito Hoy es el último concierto El pijama Ya debido a que mañana Ya podemos salir El último concierto De los sábados Y también de los martes Y los jueves ¿Vale? Es el último concierto Que hago en pijama Oficial Digamos Dentro de la rutina Que estoy llevando De sábados, martes y jueves Haré más Pero no lo voy a hacer el martes Ni el jueves así Sino que lo diré el día antes O dos días antes Oye, voy a hacer un concierto el martes O lo voy a anunciar ¿Vale? Para eso pues podéis seguirme O no sé si hay una forma De que te llegue No sé si hay una forma De que te llegue en Instagram Cuando estoy Retransmitiendo en ese momento No lo sé Pero Disco Disco va a salir Espera el año que viene Estamos en ello trabajando ya ¿Vale? Estamos Menos mal Que antes de De comenzar El tema este Pues estuve grabando Tres o cuatro canciones No Cinco canciones grabé En casa de Paul Casejón Que es el productor musical Así que él está ya Trabajando en ello ¿Vale? Y tiene unas canciones Que me encantaría tocaroslas Pero no voy a tocaroslas ¿Vale? Pero me encantaría Porque hay algunas canciones Muy chulas Muy muy molonas Yo creo que va a estar guay Y el tercer disco también Tengo muchas esperanzas Así que bueno Vamos para la canción de la caca Y gracias a vosotros Y a vosotras Vamos a la canción de la caca Y ya termino ¿Vale? Caca Me estoy haciendo caca A ver No se oye A ver cómo es Caca Me estoy haciendo caca A un recuerdo Que aunque no se va a apañar A veces la sentía Pero me dejaban llevar Pero me dejaban llevar Y poco me importaba Dónde estaba Y lo mucho que apestaba Un día dije Esto no puede ser Con esta caca en el culo No me puedo mover Y así es como llegó El feliz momento Que grite a los cuatro vientos Caca Todos conmigo Me voy haciendo caca Unas veces viene dura Y yo Otras veces viene blanda Ay, 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 ay Caca Me estoy haciendo caca Lo digo porque la siento Sí Aunque a veces me escapa Ay, ay, ay Qué olor El domingo Fui con mi papá A ver una película Al centro comercial Allí comí de todo Qué alegría El mejor día de mi vida Luego la cosa se torció Antes de llegar a casa Me dio un retorcijón Y tuve que hacer caca Entre dos coches Menos mal Queda de noche Caca Me estoy haciendo caca Unas veces viene dura Y yo Otras veces viene blanda Ay, 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 ay Caca Me estoy haciendo caca Lo digo porque la siento Sí Aunque a veces me escapa Ay, ay Venga todos caca Me estoy haciendo caca Unas veces viene dura Y yo Otras veces viene blanda Ay, 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 ay Caca Me estoy haciendo caca Lo digo porque la siento Sí Aunque a veces me escapa Ay, ay, ay Qué olor Mucha caca Ahora sí Para todos y todas Vosotros Y vosotras Gracias a todos y a todas Por estar ahí Durante todo este mes Y pico Y una semana O algo así He estado todos los martes Todos los jueves Y todos los sábados Ha sido un gran placer Yo estoy encantado A mí esto me encanta Es mi pasión Así que yo estoy encantado No tenéis que hacer nada Porque esto para mí Es lo que es Entonces muchas gracias ¿Vale? A todos vosotros por estar Niños y niñas A los mayores A los papás Porque al final Son los que conectan El teléfono Y los que le dan a Los que utilizan Sus cuentas Así que muchas gracias A todos Si alguien quiere Los discos Que sepáis Que os lo envío yo mismo Puedo enviaros Uno Puedo enviaros dos Aquí así Como veáis ¿Vale? Dos son 25 euros ¿Vale? Si me escribís A YoSoyRatón Arroba Gemay.com Yo os voy a contestar ¿Vale? Os lo puedo dedicar Si queréis Os envío los MP3 Como están tardando Un poquito Os puedo enviar los MP3 En cuanto me digáis Que los compráis Os envío los MP3 Para que lo vayáis escuchando ¿Vale? Y os puedo dedicar El disco Y lo que queráis ¿Vale? Así que un beso grande A todos Muchísimas gracias Nos vamos viendo Gracias Turrocito Oye Turrocito Turrocito Oficial Tiene un concierto Mañana También ¿Vale? Así que si lo publicáis En vuestra web En vuestro Instagram A lo mejor Podemos verlo ¿Vale? Un abrazo grande A todos Chao Adiós